Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Ella es mi amiga Irene que ha venido a mi estudio hoy día para recrear un maquillaje muy al estilo Selena Gomez. Cuando vi a Irene dije inmediatamente Selena Gomez. Así que vamos a empezar. Voy a empezar hidratando la piel con este producto de Bioderma. Este es el Sensibio Rich. Es perfecto para ser colocado como hidratante de piel y como primer. Me encanta. Es un todo en uno. Funciona maravilloso. Luego en el contorno de ojos coloqué el Sensibio Eye también de Bioderma. Esto me encanta porque disminuye un poquito las bolsas, hidrata la parte baja del ojo y funciona perfecto para luego colocar el corrector encima para que no se hagan esas líneas de expresión. Los labios también los hidrate con otro producto Bioderma. Este es el Atoderm Levre. Es un hidratante de labios maravilloso. Me gusta colocarlo con los dedos y luego hacer que ella frote los labios y queden súper hidratados. Ahora pasando a los ojos voy a colocar este primer de la marca Essence. Este es el I Love Stage Primer. Me fascina este primer porque tiene color, prolonga la duración de tus sombras y además los colores de las sombras van a parecer mucho más vibrantes. Luego voy a tomar esta paleta de la marca Studio Makeup que tiene exactamente todos los colores que necesito para hacer este look. Voy a empezar con este color hueso totalmente mate y voy a comenzar a sellar mi primer. Sobre todo el hueso de la ceja para darle una pequeña iluminada y luego sellamos el resto. Luego voy a tomar este tono intermedio mate también. Es como un color piel. Es muy parecido al color de piel de Irene y vamos a comenzar a marcar el cóncavo del ojo. Ahora me he dado cuenta que a Selena siempre le marcan esta zona de aquí entre la nariz y el ojo y esto realmente es perfecto para chicas de ojos encapotados porque hace que los ojos se vean más grandes. Así que vamos a enfatizar un poquito la esquina del ojo con este color de transición pero también el arco de la nariz. Vean. Perfecto. Luego con la misma paleta voy a tomar el segundo o el tercer color que es este de acá. Es un bronce color champagne muy muy bonito y este lo voy a colocar. Esta es una brochita de Zoeva y vamos a ponerlo primero en la esquina. Vamos a colocar una buena cantidad y luego con una brochita para difuminar que también este es de Zoeva vamos a comenzar a difuminar esta sombra en el contorno del ojo. Fíjense. Voy a colocar una segunda capa para hacerlo un poquito más intenso y también con mi brochita nuevamente comenzamos a difuminar. Ahí ya estamos comenzando a darle un poquito más, un tono más bronceadito, un poco más dorado. Me encanta este color. Vean. Perfecto. Ahora de la misma paleta voy a tomar este dorado. Este es un dorado bastante discreto. No es un dorado intenso, intenso tipo oro pero es un dorado perfecto para este look ya que lo que quiero hacer hoy día es un maquillaje estilo Selena Gómez pero como un maquillaje de día que no sea algo tan tan fuerte ni exagerado. Estoy colocándolo en todo el párpado móvil. Vean. Justamente donde dejamos libre de sombra en esa zona y vean ya tenemos mucho más luz. Un ojo inmediatamente se ve mucho más grande también. Ahora voy a tomar este color marrón metálico. Esto es como un bronce metálico precioso. Con la misma brochita Zoeva voy a comenzar desde la línea de pestañas. Vean. Y comienzo a empujar o a barrer la sombra hacia arriba. Ok. Recojo un poquito más de pigmento. Me voy exactamente a la línea de pestañas. Vean. Leves golpecitos y luego lo que me va sobrando de la brocha la voy barriendo hacia arriba. Luego vuelvo a tomar mi brochita de Zoeva para difuminar y comienzo a difuminar estos colores. Ahora voy a tomar esta sombra en crema. Esta es una sombra en crema de la marca Shiseido y voy a hacer exactamente lo mismo desde el borde de las pestañas y lo que me va sobrando lo voy subiendo hacia la parte de arriba del ojo. Vean. Ahí estamos armando digamos un poquito más de intensidad. La sombra en crema va a permitir que cuando coloque ahora encima de esto una sombra bronce sea más intenso y definitivamente la duración del maquillaje va a ser mucho más. Ahí lo que estoy haciendo es colocar un poquito de sombra color bronce. La misma que puse anteriormente con una brocha grande. Esta también es una de Zoeva y estamos. Vean. Ahora ya conseguimos un poquito más de intensidad. De la misma paleta voy a tomar ahora el color negro mate. Este de acá con esta brochita en ángulo. Esta también es de Zoeva y voy a comenzar a hacer como un delineado en la parte externa del ojo. Pero no. Esto no va a quedar como delineado porque siento que es muy literal y lo que quiero es que todo quede como muy difuminado. Entonces voy a hacer como un pequeño delineado con sombra. Lo que me va sobrando de la brocha la voy subiendo hacia la parte externa y luego voy a difuminarlo con mi brochita de Zoeva. De esa manera queda todo muy difuminado. Un efecto más smoky y se ve muchísimo más natural. Fíjense. Ahí hemos hecho ya el otro ojo. Perfecto. Ahora voy a rizar las pestañas de Irene. Este es un rizador de la marca Revitalash. Y como máscara de pestañas voy a utilizar el False Lash Effect de la marca Max Factor en Waterproof. Este es mi rímel favorito de todos los tiempos. Vean. Perfecto. Vean esas pestañas. Bueno, Irene tiene unas pestañas maravillosas ya de por sí, ¿no? Ahora voy a pasar a la piel y voy a colocar la Maybelline Fit Me y el color es 128. Este color es realmente perfecto para Irene. Ya lo van a ver. Amo esta base. Es sumamente barata. sumamente larga duración. No se nota en la piel. Es hermosa esta base y cuesta solamente 7 dólares, chicas. Ahí lo estoy poniendo con una esponjita de la marca Sparks. Y vean. Vean la diferencia del lado izquierdo con el lado derecho. Es increíble. Pero es sutil. No se nota. Parece una segunda piel. Amo esta base. Luego coloqué el corrector de la misma línea de Maybelline. Ese también es el Fit Me. El color es Sand. Y voy a comenzar a ponerlo en esta zona. Voy a hacer como una especie de triángulo invertido. Esto es algo que siempre le hacen a Selena también. Y lo difumino con mi esponjita de la marca Sparks. Es perfecta esta esponja. La amo y me gusta mucho más que la Beauty Blender, en verdad. Y es muchísimo más barata. Luego, vean. Vean la diferencia. Es increíble de un lado al otro. Ahora vamos a pasar a hacer el otro lado del rostro. Y voy a sellar todo con estos polvos. Esos son los No Color Powder de la marca RCMA. Voy a utilizar la misma esponjita Sparks. Y vamos a comenzar a sellar esta parte baja del ojo. Con un poquito más de cantidad. Y con lo que me va sobrando ya en la esponjita vamos sellando el resto del rostro también con un poquito de polvo. Perfecto. Ahora vamos a pasar a estos polvos. Estos son de la marca Wet n Wild. Voy a tomar el color oscuro que es el bronceador. Y vamos a hacerle como un pequeño contouring. No mucho. Solamente en esta zona. Y no quiero llevarlo muy abajo. Porque si me voy muy abajo normalmente vamos a tirar la parte del cachetito en esta zona hacia abajo. Y no queremos eso. Entonces voy a dejarlo solamente aquí. Ok. Vean. En esta zona. Listo. Una vez habiendo hecho eso voy a esculpir con el mismo producto la nariz. Esta es una brochita de MAC. Y a Selena le esculpen la nariz también desde las cejas. Un poquito la punta. Vamos a afinar la punta. Pero aquí. Esta es la zona en la que normalmente le adelgazan la nariz. Así que vamos a hacer eso también. Vean. Vamos yendo en el contorno. Y lo vamos... Entre que vamos aplicando lo vamos difuminando también. Marcamos esta zona. Como les digo es bien importante adelgazarla desde ahí. Y vean. Perfecto. Ahora vamos a pasar al rubor. Y para eso estoy utilizando este de acá de la marca NYX. Que me fascinan estos rubores. Son sumamente baratos. Y la verdad que funcionan muy pero muy bien. Ahí estamos colocándolo en las mejillas. Un color medio rosado. Como ella también usa. Y como iluminador voy a colocar este de la marca Wet n Wild. Estos iluminadores son 4 dólares. Cuestan chicas. 4 dólares. Y realmente son espectaculares. Si se dan cuenta hoy día estoy tratando de utilizar todos o la mayoría dentro de lo posible productos drugstore o bastante baratos. Pero de buena calidad. Vean que lindo el iluminador. Perfecto. Volviendo a mis sombras voy a tomar este color bronce. Este de acá. Y con esta brochita de precisión voy a comenzar a delinear el párpado inferior de Irene. Muy poquito. No quiero mucho. Quiero que sea algo súper sutil. Ya les digo que quiero un look Selena Gómez. Pero Selena Gómez de día. ¿Ok? Vean. Ahí ya los ojos se ven mucho más grandes. Mucho más intensos. Pero definitivamente vamos a hacer algo que Selena Gómez hace siempre en sus maquillajes. Y es delinearse la línea de agua inferior y superior con un lápiz negro. Aquí estoy utilizando uno de la marca Bisú. Este es el Tintaline en color negro. Esa prueba de agua de larga duración. Estos lápices son realmente maravillosos. Y vean. Una vez que terminamos de delinear arriba y abajo. Ahora sí es un ojo totalmente Selena. Pero por supuesto faltarían las pestañas postizas. Y ahora vamos a pasar a poner estas de la marca Kiss. Y vean. Ahora sí. Y chicas no se olviden de que todos los productos que estoy utilizando hoy día los voy a poner abajo en la cajita de descripción. ¿Ok? Perfecto. Una vez terminados los ojos voy a pasar a las cejas. Y tengo este producto de la marca NYX. Ese es el Tame and Frame. Es como una pasta a prueba de agua. Y voy a tratar de simular un poquito las cejas de Selena. Porque Irene las tiene bien diferentes a las de Selena. ¿No? Ella las tiene un poquito más arqueadas. Selena las tiene un poquito más juntas. Y quizás un poquito más gruesas. Entonces voy a enfatizar un poquito la colita. Como pueden ver. Ahí ya ven una gran diferencia. Pero además voy a hacer que se junten un poquito más. Cuando tienen las cejas juntas o los ojos perdón. Muy separadas. O los ojos muy separadas. La nariz tiende a verse un poco más ancha. Entonces este también es un truquito para hacer que la nariz se vea un poquito más delgada. Entonces lo que estoy haciendo ahí es que con el mismo producto en pasta. Vean. Ya las hice más juntas. Y las puse como un poquito más cuadraditas. Y ahí ya están las dos. Perfecto. Ahora sí. Ya yo creo que Irene es exactamente igual a Selena. Y en los labios utilicé este labial de la marca Revlon. Que es un color medio nude. Rosado. Muy muy bonito. Que además creo yo es perfecto para este look. Y listo chicas y chicos. Como pueden ver. Ese es el look final. Los ojos se ven lindos. Me encantan. Es un look prácticamente. Es un estilo Selena Gomez de día. Como les digo. No es un Selena Gomez de noche. Me encanta este look. Espero les haya gustado a ustedes también. No olviden de suscribirse a mi canal. Denle dedito para arriba si les gustó el video. Y compártanlo también en sus redes sociales. Las quiero mucho chicas. Chau chau. 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 ¡Suscríbete!